El problema es que una ciudad tiene funciones y necesidades. Y la calle de obispos satisface todas las funciones naturales de una ciudad que tienen que ver, por supuesto, con el hombre, pero tienen sobre todo que ver con el grupo humano que está en obispos y está fuera de obispos, que acude obispos a satisfacer sus necesidades o a trabajar una necesidad también o a resolver un problema, digamos, ciudadano, político o lo que fuera. Todos esos elementos y los que ahora ni me vienen a la mente que son necesarios para el metabolismo de la ciudad, para que una ciudad, en definitiva, algo entre y algo salga, pues está contenido en obispos. Yo no pudiera definir con una palabra la calle obispo. Yo voy a definirlo por unos cuantos accidentes. Estoy hablando de mí. No tiene nada que ver con mi vecino. Obispo es un libro que escribí sobre ella. Obispo es una imagen que a mí no se me quita de la cabeza. Desde la plaza de Albiar. Albiar, por cierto, fue el ingeniero que hizo el acueducto de La Habana. Vivía en la calle obispo. Y hay una plaza arrancando la calle obispo consagrada a él. Desde ahí uno puede ver la calle en el amanecer, digamos, a eso de las siete y media, en los días de verano, cuando el sol está justo saliendo por el último callejón estrechísimo de la calle. Una calle tan viva termina como en un lugar muerto, en ese callejón sin ventanas, en una cosa turbia. Es que la calle obispo, tú caminas por la calle obispo y estás inequívocamente en La Habana. Yo, por ejemplo, nunca he vivido en La Habana vieja. He vivido en muchos lugares de La Habana, porque depende de la mujer con que me esté juntando. Pero si tengo que escoger una calle de La Habana, escogeré esta calle donde nunca he vivido. Hola, bienvenida.